En el pasado, los indígenas del Amazonas creían que el oro procedía de las estrellas. Tras explotar dos estrellas en el firmamento, una lluvia de meteoritos impactó sobre nuestro planeta y el oro quedó enterrado bajo la tierra. Baselworld, una feria internacional del sector de la joyería y la relojería en Suiza, donde las marcas más prestigiosas del mundo presentan sus nuevas colecciones. Aquí se expone gran parte del oro extraído de minas y ríos de la Amazonía, convertidos en productos de lujo. Pero tras estas vitrinas, nada indica cuál es el origen del preciado metal. No existe referencia alguna que permita rastrear su obtención. Un largo recorrido que queda en la sombra. Lo único que cuenta es el brillo y la pureza del oro. Los únicos que se atreven a enturbiar la plácida imagen que rodea el negocio del oro son los activistas medioambientales. El origen del 90% del oro que circula es sucio. Genera problemas medioambientales, violación de los derechos humanos, guerra y destrucción. Lo que para unos simboliza lujo es para otros una maldición. En Brasil, ONGs y representantes de los mayores pueblos indígenas del Amazonas protestan contra la construcción de una presa en Belomonte. Entre ellos también se encuentra Raoni, el célebre jefe de los Cayapó. Tras la construcción de la presa que inundará gran parte de su hábitat y desecará la otra, se encuentra Belosan, la mayor empresa explotadora de oro de Brasil. Como para la mayoría de los aborígenes de América del Sur, también para Yuma, el oro siempre fue una maldición. Año tras año, causa la destrucción de su territorio. ¿Cuál es el objetivo de Belomonte? Con la construcción aquí de una gran presa, quieren parar el curso del río Xingu, crear un lago artificial y generar energía con el agua embalsada. Esto tendrá consecuencias drásticas para los habitantes de la Volta Grande, todos los que viven a lo largo del Xingu, porque se quedarán sin agua. Ahí donde se ha modificado el curso de los ríos, se ha secado el entorno. De ahí extraen todo el oro de la Gran Volta de los Xingu, uno de los territorios más bellos de la región. Esta zona debería estar protegida, porque es la cuna de nuestra historia, de la historia de nuestra comunidad indígena. Mi abuelo vivió allí igual que sus ancestros. De ellos heredamos toda esta riqueza. A principios de los 60, antes de que comenzara la explotación a gran escala de las minas de oro, a manos de los grandes consorcios multinacionales, la vida en el Amazonas tuvo que hacer frente a otra invasión. La de los garimpeiros, los buscadores de oro ilegales. Cientos de miles de ellos salieron a la búsqueda del nuevo El Dorado, dispuestos a cualquier cosa para hacerse ricos de la noche a la mañana. Para separar el oro, usaban mercurio, contaminando el suelo y el agua. Los callapó viven en la cuenca sur de la Amazonía y a lo largo del río Xingu. Raoni es una figura simbólica en la lucha por la conservación de la selva. Él no tiene miedo de hablar, de oponerse a los extraños que le cierran el paso. Los callapó no dudan en plantar cara a la búsqueda ilegal de oro a los que quieren apropiarse de su región. El gobierno ha reconocido la necesidad de proteger la selva. Destruir lo que nos rodea le parece normal al hombre blanco. El garimpeiro, un buscador de oro, no tiene ningún cuidado. Contamina la tierra. Y cuando llueve mucho, todo se filtra bajo el suelo. Eso nos preocupa. Por eso los callapó no los dejamos entrar en nuestras tierras. No dejaba que garimpeiro ven y ven y ven y ven y ven y ven la tierra. Que se atrevan a venir. Nos defenderemos. Si los garimpeiros entran en nuestra tierra, los mataremos. Por banal que parezca, esta es la actividad rutinaria de los garimpeiros. Con mangueras de agua destruyen las cuencas del río. Traspasan limitaciones territoriales. Centenares de botes motorizados remueven los sedimentos del río, destruyendo la flora y la fauna y dejando mercurio a su paso. Una actividad ilegal que practican unos 15 millones de buscadores de oro en todo el mundo. T ¡Gracias! ¡Gracias! En 1993, un grupo de garimpeiros llegó a su pueblo buscando oro y mataron a 16 hombres, mujeres y niños. Todo para poder ocupar su territorio. En la imagen, los sobrevivientes sujetan los restos quemados de sus familiares y sus pertenencias en cestas. A día de hoy, siguen amenazados por los proyectos de minería. El territorio de los Yanomani es muy codiciado por los intereses de la minería. Este es el territorio Yanomani y tenemos buscadores de oro dentro de él que se han asentado. Se adentran por los ríos. Y también hay buscadores brasileños sobre suelo venezolano, donde también viven los Yanomani. Todo el área Yanomani es de gran interés para la explotación. Si se aprueba la ley que permite la explotación minera en sus tierras, dará carta libre a cualquiera y la comunidad Yanomani tendrá que aceptarlo. El oro afianza la tierra, los ríos, las montañas, los bosques, para que no se hundan. Los hombres creen que el oro solo está ahí para hacer pendientes para sus mujeres, para que se vean bellas. Solo piensan en eso. Así piensan los hombres de la ciudad. Solo quieren embellecer a sus mujeres y sus casas, para que todos admiren lo que poseen. Pero la tierra tiene prioridad absoluta. Es la que cuida nuestra riqueza. No soy yo quien cuida esa riqueza, ni quien cuida de los bosques. Es la tierra la que produce fruto y alimentos. Nosotros, los indios, plantamos. Los blancos también plantan. Pero es la tierra la que lo hace crecer, no el dinero. Si agarras oro, puedes construir una casa, pero ahí no nace nada. El hombre blanco gana dinero, lo lleva al banco y lo deposita en una caja fuerte. El dinero no crece, solo se mueve en círculo, como un disco. Siempre la misma canción, Dinero Usado. Dinero Usado. Alan Frampton es joyero y lucha por conseguir un estándar de comercio justo para la joyería. Se elija para que brille más. Sí, me gusta. Déjame ver. Sí, es verdad. ¿Prefiere oro amarillo? Creo que no. Mejor oro blanco. ¿Le gusta? Es precioso, muy tradicional. Clásico. Yo vengo de la industria de productos frescos. Allí la transparencia y la rastreabilidad es excelente desde hace décadas. Cuando veo el funcionamiento del sector joyero, creo que es cómplice, porque no investiga la fiabilidad de la cadena de suministro. Y cuando digo esto, me refiero a los problemas con las sociedades mineras, en cómo tratan a las personas y el medio ambiente. El sector cierra los ojos ante la realidad. La expresión dirty gold, oro sucio, es muy chocante. Yo hubiera preferido otro término, algo menos impactante. Una gran compra, y comprar un lindo reloj de oro, sería una gran compra. Tiene que poder ser hecha sin mala conciencia, para poder alegrarse sin que aceche la sombra de la duda sobre el posible origen oscuro de su material. Pregúntele a la gente si saben de dónde viene el oro de sus alianzas. No lo saben. Saben que las compraron a un joyero, pero no son conscientes de las consecuencias que su compra tiene para las personas en los lugares de origen. En la región Madre de Dios, decenas de miles de garimpeiros buscan oro ilegalmente. Camiones cisterna le suministran a diario más de 60.000 litros de gasolina para el uso de motores. Nuestro gobierno, tomando conciencia de la importancia de conservar esa biodiversidad en Madre de Dios, ha adoptado medidas para ordenar este tipo de minería. De tal manera que esta minería, que actualmente se desarrolla en forma informal, trabaje social y ambientalmente en forma responsable. Y a eso estamos abocados a través de un proceso de formalización. Por eso le decimos, menciono mineros en proceso de formalización. De tal manera que el trabajo que ejecuten, ellos lo puedan recomponer, uniformizar el terreno, reforestar y volverlo en la medida de lo posible como lo encontraron. Los mineros ilegales han ido avanzando hacia zonas donde no está permitida la minería a la luz de un Estado que tiene mucho miedo a estas cosas de los conflictos, que tiene mucho temor porque le resta presencia política y entonces un paro, una huelga con muertos, con heridos, es una cosa que no quieren. Entonces permiten, permiten y permiten. La producción de oro en el departamento de Madre Dios estimamos 40 toneladas de oro al año. Y en lo que respecta al consumo de mercurio para obtener esa producción, asimiendo una relación de dos a uno, se estima 80 toneladas de mercurio. Después de haber recuperado de las alfombras la arenilla negra, lo ponen ahí, echan un poco de mercurio y lo están mezclando. Lo que nosotros queremos cambiar es esta tecnología por una más adecuada, eso que nos exigen. Necesitan los mineros de Madre de Dios, porque su capacidad, tanto técnica como económica, no puede cambiar la metodología de trabajo. Para extraer el oro en el menor tiempo posible se utiliza mercurio, a pesar del peligro que supone trabajar con él. Basta con pequeñas dosis de mercurio para dañar la función de los riñones y el cerebro. Es causa de cáncer y ataca el sistema nervioso, originando enfermedades neurológicas. Un veneno tanto más peligroso por la facilidad con la que se evapora. Los restos de mercurio que se desprenden tras el proceso de amalgamación se los lleva el río. Se ha establecido la prohibición de trabajar en los cursos de agua, en los ríos, a través de grandes dragas que van dañando el sistema acuático de nuestros cursos de agua, y destrozando las riberas. Eso está prohibido por ley. Hay una zona emblemática o importante de actividad minera legal que es la zona de La Pampa, que habrán escuchado ustedes mencionar. Esa zona de La Pampa es donde se está haciendo intervenciones de interdicción. Más de 30.000 garimpeiros trabajan ilegalmente en esta reserva natural e indígena, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. A su paso, dejan la tierra devastada. Esta región en Perú se convirtió en el símbolo de la destrucción de la Amazonía. Los buscadores de oro ya destrozaron más de 50.000 hectáreas de selva tropical, una superficie tan grande como 93.000 campos de fútbol. El oro que sale sucio en Madre de Dios se blanquea como se blanquean las drogas a la hora que la metes en el sistema financiero. Entonces termina siendo oro limpio en Suiza, probablemente, pero es un oro sucio. O sea, que allá, porque pasó por el banco y lo vendieron a no sé qué empresa y volvió a entrar, se vendió, se compró, se vendió, se compró, termina siendo oro limpio. Sigue siendo oro sucio. La mitad del oro extraído en Perú aterriza en Suiza. La aerolínea KLM transporta casi 150 toneladas al año, unos 5.000 millones de dólares en oro. Las refinerías, que también se benefician de este negocio, no quieren hablar con los medios. En Suiza, prima el derecho al silencio, a la no incriminación, la homertá. Y también hay pequeñas empresas que están involucradas, entre ellas la comercializadora Tambor Real, que ha suministrado grandes cantidades también a Metalor. Y según los informes en Perú, se estima que también está involucrada en Madre de Dios. Suiza importa cada año unas 2.500 toneladas de oro. Es el mayor importador del mundo, con diferencia. La complicidad de las refinerías suizas con el crimen organizado o los crímenes de Estado se remonta al menos a los años 80, cuando más del 90% del oro sudafricano que estaba bajo embargo de Naciones Unidas se lavó en Suiza y se vendió en Zurich. Otra empresa suiza ha sido acusada de refinar oro del Congo. Durante la guerra civil en el Congo en 2004, los rebeldes financiaron sus armas vendiendo oro de las minas. Según la ONG Trial, las refinerías suizas que compraron e importaron este oro sabían cuál era su origen. La refinería suiza Argor Ereus AG, con sede en Tessin, es una de las refinerías líderes a nivel internacional. Tenemos pruebas de que entre 2004 y 2005 procesaron unas 3 toneladas de oro procedentes del Congo, de un territorio en guerra. Este oro, lavado en Suiza, era extremadamente sucio, robado. Se borraron las huellas de su origen y se distribuyó en el mercado legal, libre de cualquier mancha y sospecha. Los principales bancos, los más importantes para las refinerías de oro en Suiza, ejercen una influencia directa en el gobierno de Suiza. Y el gobierno, lo digo como ciudadano suizo, y es escandaloso, cierra los ojos ante esta realidad y repite el mismo argumento que hemos oído durante tres generaciones, desde el oro nazi, que Suiza es un país con libre convertibilidad. La búsqueda de oro fue uno de los motivos de la colonización del continente americano. Los grabados de Theodore de Proy en el siglo XVI muestran la cruenta conquista del Nuevo Mundo, como la batalla de Cajamarca en los Andes, que muestra la ejecución del gran líder inca Atahualpa, motivada por el ansia de poseer oro. En la actualidad, son los grandes consorcios multinacionales los que exigen para sí el oro del antiguo territorio del pueblo inca, e invierten millones de dólares para extender su derecho de explotación. Yanacosha Newmont dirige la mayor mina al aire libre de toda América del Sur, en las montañas de Cajamarca. El oro y todos los minerales en una determinada región del país son una oportunidad para el desarrollo. El tema está en que el país Perú modernice su normatividad en el tratamiento de la minería para lograr un contrato social favorable a los intereses nacionales y a los intereses de la región. Eso no lo tenemos actualmente, de modo que muchas empresas transnacionales generan algunos abusos a pesar de su contribución, no podemos negar que hay algunos abusos y desaveniencias entre las empresas y la sociedad regional. Estas imágenes de una cámara de seguridad muestran la protesta de unos campesinos por el derecho al agua. No quieren que la industria del oro les robe y contamine sus fuentes de subsistencia. Con su lucha por el agua y los derechos humanos, los campesinos se enfrentan a los intereses expansionistas de las mayores explotaciones mineras bajo el lema Agua sí, oro no. Acá la población no es la población que racional y conscientemente se organiza y sale para poder defender el agua. No es eso. La población es dirigida y motivada por dirigentes políticos que practican la violencia y son radicales ambientalistas que no ven solo el tema del agua y conga. Y ahora ya no podemos confiar ni por sacerdotes. Hay un sacerdote que convoca y pues es Arana. Arana es un símbolo de la protesta popular y ha movilizado a la población para que pueda ejercer su derecho a expresarse democráticamente. Hace años que sufre presiones constantes del gobierno y las explotadoras. no me pegues no me pegues no me pegues no me pegues cuidado el diablo lo vaya a meter un rayo mi trabajo como sacerdote en los años que trabajé en las comunidades campesinas alrededor de la mina era de coherencia y de consecuencia con mi propia fe. No se podía decirle a la gente que agradezcan y se sientan felices de vivir amados por Dios si cuando cada día lo que sentían era más bien el sufrimiento cotidiano en una creación que les ha comenzado a ser ajena y que les ha comenzado a ser robada por aquellos que han llegado a sacar el oro. Miles de familias han perdido sus fuentes naturales de agua han perdido no sólo el sabor del agua que siempre consumían sino han comenzado a mirar cómo las aguas ya no son tomadas por su ganado o han proliferado enfermedades nuevas extrañas que antes no había porque estamos hablando de una minería moderna que es altamente tóxica es una minería que se hace a gran escala 600 mil toneladas de roca removidas diariamente que es bañada con cianuro que usan gas cloro para neutralizar el cianuro que además se encuentra el oro junto al mercurio y el mercurio es terriblemente tóxico y a partir de 1993 el Perú llega a ser el cuarto productor de oro a nivel mundial entonces se ha priorizado un desarrollo de la minería de oro a gran escala se han priorizado este tipo de empresas como es el caso de llanacocha empresas que tienen un comportamiento social y un comportamiento ambiental que es largamente cuestionable en el Perú Newmont hace cosas que seguramente no podría hacer en su país de origen el Perú se ha convertido en un país donde la gran mayoría de conflictos sociales que se producen son conflictos vinculados precisamente a la actividad minera según los informes de la Defensoría del Pueblo la mitad de los conflictos sociales son conflictos socioambientales y más o menos el 60% de los conflictos socioambientales están vinculados a la minería está prohibido que la policía haga uso de armas letales como es el caso de AKM que tiene a los dos efectivos que están ubicados hacia arriba nosotros no somos terroristas así mataron a nuestros hermanos en Serendín a nuestro hermano en Bambamarca sus jefes le dijeron que ese tipo de armas no debe utilizar en los conflictos sociales lo sabían o responda ahí está un arma AKM que lo pueden ustedes mismos observar miren ahí está ahí está pueden observarlo ahí está AKM ¿sabes? que lo pueden ver es un o no de la esperan y con paciencia si sufrir es mi destino Habiendo sido inocente Desde el tiempo lo dirán Aquello que esté presente No es inusual que este tipo de protestas en Perú sean acalladas con violencia La policía no duda en disparar contra la población En la manifestación en Cajamarca mueren cuatro personas Estoy convencida de que pueden seguir logrando beneficios Y a la par actuar como garantes de la naturaleza y de la justicia social ¿Pero es que el mundo del lujo no es capaz de reconocer la barbarie? Por primera vez en la historia El fabricante suizo Chopin presentó durante el Festival de Cine de Cannes en 2013 Tres joyas de producción sostenible y responsable Más del 75% de la producción de oro se destina a joyas y relojes ¿Está llegando el cambio? Cuando nos casamos solemos intercambiar anillos En nueve de cada diez casos son de oro Tienen un valor simbólico muy alto, como los diamantes Quizás por eso deberíamos mirar qué se esconde detrás de ellos Ya que les otorgamos tanto significado para que no se quiebre el sueño No intento de no romper el sueño De un lado tenemos este metal precioso y muy bonito Y puro con su gran historia Y del otro lado tenemos la corrupción El destierro de los pueblos indígenas Y estándares de seguridad y salud ínfimos Llegó el momento de preguntar a las grandes empresas por su responsabilidad Creo que no se debe generalizar sobre todo el sector Siempre habrá buenos y malos escolares Habrá los que quieren mejorar y los que quieren seguir como hasta ahora El oro irresponsable o el oro sucio lo tendrá más difícil en el futuro Porque los consumidores no quieren estar relacionados con un producto que implica esclavitud a gran escala Para el nivel de slavería que está pasando con este producto No, 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 no El comercio justo en joyería existe desde hace dos años Y nuestra cuota de mercado es mínima Al principio fueron 30 kilos por año Pero estamos creciendo Ahora procesamos casi 500 kilos ¿Por qué la minera Sotrami en Santa Filomena? Dimos con ella de casualidad Descubrimos que era el mayor proyecto por el comercio justo de oro Y con gran potencial Hasta el presente estuvimos comprando todo nuestro oro a dos de los principales bancos suizos Pero ahora tenemos una fuente más pequeña de la que obtenemos suministros Y queremos aumentar nuestro volumen Realizamos nuestra primera compra en el marco de la cooperación con la Alianza para una minería responsable Y a medio plazo planeamos un volumen de compra del 10% El temor de las grandes marcas es que los clientes tomen conciencia demasiado rápido Y exijan oro limpio Entonces tendrán un problema Porque la oferta de oro limpio Que respete la justicia social y los derechos humanos Es marginal No, 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 no Lo que a día de hoy se comercializa como oro de comercio justo Es el oro proveniente de una sociedad de trabajadores En la que los empleados ganan un poco más de dinero Y cuya situación laboral a nivel legal es más correcta Lo que no garantiza, por ejemplo, es que la producción evite el uso a gran escala de cianuro y mercurio Sigue siendo incierto que se llegue a evitar su uso Y todavía no existe un sello global para identificar el oro limpio Lo que se aplique Lo que no existe%, puede ser bueno Lo que se aplique ¿ alimentos Richtung dinero? Lo que se aplique ¿La hopsc заключión En un gran centro comercial, en un gran supermercado, en Ginebra o Lausana, el director le podrá indicar el origen, las características precisas y el precio de miles de productos que tienen a la venta. No creerán que el oro es distinto y que es imposible rastrear su origen. Hasta que los cinco grandes, las cinco mayores máquinas de producir oro, comiencen a trabajar de un modo completamente distinto, pero no solo respetando la sostenibilidad de la que se visten en apariencia, escribiendo informes anuales o colaborando en algún proyecto con ONGs, sino cuando podamos empezar a hablar de humanidad. Queda un largo camino por recorrer. Pero el proceso de toma de conciencia ya comenzó, al menos. Creo que siempre existieron estructuras muy similares al cártel en todo el mundo, ya sea en grandes gobiernos, en bancos o en la industria, para mantenernos a todos, a la gente, bien callados, porque eso les llena los bolsillos. Quizá no les afecte a ellos, pero sí a millones de personas. Hay unos 15 millones de mineros que sustentan a un total de 90 millones de personas en todo el mundo. 90 millones de personas que viven en la pobreza por culpa de un metal precioso que de hecho les pertenece a ellos, porque viene de su país. No podemos seguir explotando a estas personas. Tienen que cobrar una parte justa por sus materias primas y su trabajo. Creo que la industria tiene que despertar y reaccionar con rapidez, comerciar con responsabilidad, como ya ha sucedido con los consorcios energéticos, la industria del automóvil o la alimentaria. Incluso la armamentística ya comenzó a comerciar con más conciencia y responsabilidad. No es suficiente con tomar nota de la destrucción de la selva amazónica o del altiplano en Perú, sentir un poco de compasión o enfurecerse durante cinco minutos por este escándalo y luego cambiar de programa y pasar a otra cosa. Nosotros somos los actores de esta historia. Somos corresponsables a nivel material y concreto. Y es que además, aquí en Suiza, contamos con todos los derechos que no tienen en Honduras o Pekín, donde las personas no siempre son libres. Por eso, nosotros no tenemos excusa alguna por no actuar. Con el paso de los siglos, apenas nada ha cambiado en la percepción del oro. Su fiebre sigue enfermando los cauces de los ríos y hunde sus dientes dorados en lo más profundo de la tierra. Son pocos los que parecen prestar atención a la sangrante realidad. La industria de lujo prefiere mirar a otra parte y gran parte de los consumidores simplemente no la cuestionan. En Suiza se creó la iniciativa Beta Gold Initiative para promover un moro mejor, extraído de forma responsable. Pero todavía queda un largo y difícil camino por recorrer. En el nombre del oro, símbolo del lujo, unos pocos han impuesto la miseria a pueblos enteros. Es una triste paradoja que gran parte del oro arrancado con sufrimiento y un altísimo coste de las entrañas de la tierra termine depositado bajo llave y enterrado en férreas cajas fuertes. La industria de lujo prefiere mirar a otra parte es una triste cuaderneta que Nicod